Hola, hola, soy Betty Villalba y como siempre, es un gustazo poder estar contigo. Especialmente el día de hoy, que es un solsticio de verano. Este solsticio de verano es algo espectacular en el tema energético. ¿Por qué? Porque según nos dice, es un momento del año en que el sol, en su movimiento aparente, pasa por uno de los puntos de la elíptica más alejados del Ecuador y en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. Eso nos dice Wikipedia, pero a nivel energético, el solsticio nos trae toda la energía del sol. El sol, que es nuestro dador de alimento, el que alimenta energéticamente nuestro ser, el que alimenta nuestra alma y toda esa energía abundante que tú tienes. Muy bien, bueno, con esta introducción quiero darle la bienvenida a esta maravillosa maratón que voy a estar entregándote con muchísimo amor. Se llama Maratón 21, puesto que serán 21 días en donde recibirás un video cada día con un tema fascinante. Esta maratón tiene nada más y nada menos que la mayor cantidad de información posible sobre los códigos sagrados a nivel científico. Y aquí voy a hacer una pequeña historia de cómo llega esta información a mi vida y cómo deseo transmitirle a ustedes. La mayoría de ustedes me conoce con la información y diversificación de los códigos sagrados numéricos que canaliza el gran maestro Aguesta, José Gabriel Uribe Aguesta. Bueno, en uno de esos comentarios de mis videos, los cuales agradezco infinitamente, veo un comentario de una persona maravillosa que dice, ¿Estos son los códigos de Grigori Gravoboy? Y digo yo, a ver, ¿qué es Grigori Gravoboy? Desde ese momento me puse a investigar, me puse a estudiar, porque primero mi pregunta fue, ¿qué es Grigori Gravoboy? Cuando en realidad tenía que haber preguntado, ¿quién es Grigori Gravoboy? Pero todos sabemos que el desconocimiento nos conduce a muchas cosas que de repente cuestionamos y el conocimiento nos abre las puertas. Entonces, desde ese momento empiezo a ver la maravillosa y revolucionaria tecnología que nos entrega este gran científico. Por eso decido hacer una maratón de 21 días en donde estaré entregando la mayor información posible recopilada de todo lo que hay con respecto a Grigori Gravoboy. Eso no significa que voy a dejar de compartir los códigos sagrados numéricos del gran maestro Ayesta. Simplemente, como estás dentro de un canal místico, el canal de Mystical People y Betty Villalba te va a ofrecer diferentes herramientas para que tú puedas estar absorbiendo, reconociendo todo el potencial que hay en ti. Pues esa es nuestra misión. Y vas a ir desarrollándote como ese ser espiritual maravilloso que eres. Entonces, como dice también mi gran maestra Luis L. Hay, vas a tomar la herramienta que a ti te agrada y en base a eso vas a definir qué ruta, qué camino vas a tomar. ¿Ok? Bueno, pues manos a la obra. Grigori Petrovic Gravoboy es un gran científico y me impactó lo primero que vi de él y dice Los seres humanos usamos palabras. El alma usa imágenes y el creador números para comunicarse. Esta es una frase de Grigori Gravoboy quien nos entrega todo este nuevo conocimiento revolucionario. Y es así. Grigori Gravoboy es el gran científico que nos entrega una tecnología que trabaja desde el más alto nivel, más allá del nivel energético y por supuesto del físico. Todo lo que él nos entrega como conocimiento son herramientas que trabajan en el nivel de la información biológica. Y todo esto nos da un giro de 180 grados a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de sanar. Cambiando de raíz en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque con esta herramienta tomamos el control de la realidad física en ámbitos tan diversos de nuestras vidas como es la salud, la psicología, la economía, los negocios. Este gran científico está vivo, es contemporáneo mío y por eso me llamó tanto la atención. Él no solamente es un científico, también es un mentalista y es un espiritualista. Significa que todo viene a nivel de conjunción total y él lo que nos hace es comprender de que somos seres los cuales podemos llegar a esa armonía total interna y externa. y acceder a esa física cuántica, a esos números maravillosos como herramientas para transformar tu vida. Hoy vamos a empezar esta serie maravillosa en donde tú vas a ir paso a paso aprendiendo a manifestar absolutamente todo esto. Así es que vamos a aprender a usar la concentración en secuencias numéricas y formas geométricas para dirigir o crear los procesos bioquímicos del cuerpo humano y restablecer toda la armonía interna y externa de tu ser. Estas son las palabras de este gran científico que yo hoy deseo transmitirles a ustedes. Aquí en esta maratón vamos a ver absolutamente todos los detalles de cómo vas a crear ese nuevo yo, esa nueva esencia y ser el número uno en tener una súper salud, una economía espectacular, un negocio espectacular, una psicología y una mente súper, súper poderosa. Así es que bienvenida, bienvenido a esta maratón y mañana empezamos a traer absolutamente algo que yo le considero fabuloso. Muy bien, pues nos estamos escuchando y viendo el día de mañana. Soy Betty Villalba y como siempre ha sido un gustazo poder compartir contigo. Me encantaría que le pongas me gusta a este video si es que es de tu agrado, compartas con las demás personas y de esa manera vamos expandiendo este conocimiento y esta herramienta a muchísima, muchísima gente que en realidad lo necesita. Por supuesto, me encantaría que si no estás suscripto a este canal, le hagas clic y suscríbete en él. Namasté.